Nico no ha aguantado más la tensión de no ver imágenes de su novia que terminaba a ser el peor hombre del mundo, cuando no está haciendo prácticamente nada más que abrazarse con algunas solteras. Así que desesperado, pensando en que Ruth está en un sin vivir, Nico pide a Sandra una hoguera de confrontación con todas sus consecuencias. Lo que no se esperaba Nico es que Ruth entrase enfurecida, sin querer ni siquiera mirarla a la cara ni abrazarlo. No te lo mereces, ¿para qué quieres una hoguera de confrontación? Empezaba Ruth, que no le dio momento a Nico para justificar lo que para ella es una deslealtad. Te pasaste el hielo, dijiste que querías hacer un trío, has hecho todo lo que me esperaba. Nico riéndose, incrédulo, de la rabieta de su novia, le pedía que le dejase hablar, pero ella, chula, prepotente y muy poco madura, responde con un no te mereces hablar porque soy yo quien tiene la razón. Para Ruth, su novio rompió su pacto de no hacerse daño y no la entiende, mientras él seguía sorprendido de ver a una Ruth tan distinta malinterpretando absolutamente todo, desde las frases que dice a simplemente pasárselo bien en una fiesta. Ruth estaba empeñada en que Nico nada más pisar la playa ya incumplió todo lo que habían hablado y que para ella pasarse un hielo es demasiado asqueroso. Las imágenes de Nico pasándoselo bien con todos han hecho a Ruth montarse una gran película, en la que le da asco a su chico, le llamó guarro infantil y que no es un hombre que se viste por los pies. La hoguera terminó con Nico gritándole que no hizo nada porque está enamorado de ella, pero Ruth seguía en su mundo. A pesar de todo, después de las mil declaraciones de amor de Nico durante la hoguera, Ruth llorando y enfadada quiso irse junto a él, con muchos temas pendientes después de todo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.